Palmas arriba, las palmas que suenen ¡Uh! ¡Crisia y Jaime! ¡Vamos ahí! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo cinco, pues! ¡Ao! ¡Vis! ¡Valentina! A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día ¡Va que lo goce! En mi linda tierra, en mi Monsejo, querido Todo el mundo gozando con la tina Y el grupo cinco Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Allá va el toro, allá va el toro, le mete cacho Parale, torito, que esa va que es mansa Parale, torito, que esa va que es mansa ¡Claro que sí! ¡Para que lo bailen! ¡Claro! ¡Con alegría! Estamos en la tina, señores ¡Pedito, ve por favor! ¡El florito! ¡Ajá! Chávez 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 como la mesilla te cogiera prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdido entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vencilla A bobear por la tristeza No te dejes a vencilla A bobear por la tristeza Bózate sobre mi pecho Bózate sobre tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Búscate el agua más pura Y la sella más fresca Y seguimos gozando Y seguimos bailando ¡Con alegría! El Grupo 5 te canta ¡Feliz Año Nuevo para todo el Perú y el mundo entero! ¡Oye, Pepita, Matisse! Todo el mundo ya casita Todos, todos Con la mano arriba ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Ay! Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de suspirar? Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de tu mirar? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? ¡Yuyuy! ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Grupo 5! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Claro, siempre! ¡Balando y gozando con el Grupo 5! ¡Aplausos!